Voy saliendo de Papantla de una reunión con los alcaldes de toda la sierra de Papantla Una muy buena reunión, ha sido una jornada bien intensa Trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde Y me acabo de enterar y acabo de ver un video del loco López Obrador Que no deja de pensar en mí Yo no sé, este señor me trae en la mente todo el día Este loco vuelve a lo mismo Se vuelve a meter con mis hijos, a decir que la monarquía, a decir que la candidatura Yo le quiero preguntar al loco nuevamente Él tiene tres hijos varones mayores Tres hijos mayores de edad ¿En qué trabajan tus hijos, loco? Les pagan de morena, les pagan de dinero del gobierno, loco Eso lo sabes tú, no trabajan en nada, son vividores como tú No tienen ni oficio ni beneficio Pero también me acabo de enterar Que ya salió un aliado del loco a defenderlo Y con eso confirmo lo que he dicho Javier Duarte financiaba, le daba dinero al loco López Obrador para sus actividades Ya Duarte mandó una cartita, le mandó López Obrador a decirme A decirle, sálvame porque ya Yunes va a enseñar los papeles Pues órale loco, no andes buscando salvación con Duarte, con tu cómplice Vamos a vernos mañana en Álamo Ahí voy a llegar Voy a estar temprano en Chincontepec anunciando una carretera La carretera de Chincontepec a San Sebastián Tú vas a estar ahí también con tus discursitos y tus tonterías Y después nos vamos a ver en Álamo Donde voy a arrancar la obra de un puente de 200 millones de pesos Y tú vas a ir a lo mismo, a seguir gastando dinero a los mexicanos Te espero a las 5 de la tarde en Álamo Loco, no le saques rajón No acudas a Duarte para que te defiendas Yo aquí ando chambeando todo el día Tú ahorita debes estar durmiendo en algún hotel de lujo como lo acostumbras A costillas de los mexicanos Porque no trabajas, loco Te dedicas solamente a generar problemas Quieres destruir al país Eres un peligro para México, loco Tú y Duarte, le vas a ser compañía algún día Ahí nos vemos después Voy saliendo de Papanta Tengo que llegar a Poza Rica A una reunión con empresarios Voy a terminar como a las 11 o 12 de la noche Pero estoy feliz de la vida La gente está encantada con este nuevo gobierno Con un gobierno del cambio Que tengan buena noche